Ando borracho desde hace tres meses Porque no deja meterme a la goma Y es que uno nunca sabe lo que viene Bueno, casi nunca se valora Ando arrastrándome por los caminos De la locura y del aburrimiento Trae un desmane con mis sentimientos Que no sé controlar No digo nada, que estaba cansada De tantas promesas que nunca cumplí Tú no trabajas y así yo no puedo Pues ese es tu pedo, yo le respondí Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta Poeta de tercera, faquina del corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón si alguien te hice perder el tiempo Las cosas son así ¡Bien, amigo de Polio! 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 Ando borracho desde hace tres meses Soy vivo hermano de la mala vida Y es que tus ojos son la medicina contra la depresión Mi corazón está peleando a muerte, pero mi orgullo cabe en un estadio No puedo hallar en ningún diccionario la palabra perdón No dijo nada y estaba cansada de tantas promesas que nunca cumplí Tú no trabajas así, yo no puedo, pues ese es tu pelo con él Soy un bohemio loco, quizás te diste cuenta Poeta de tercera, Joaquín de corazón Soy un bohemio loco, que quiso ser persona junto a ti Perdón si el intento te hice perder el tiempo, las cosas son así Perdón si el intento te hice perder el tiempo, las cosas son así